Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra, se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, canciones que había, lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados, valientes soldados, fue y le dijo al general Las penas nunca maduran y pronto se curan, con un trago de mezcal Pancho Villa contestó, ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono, mucho menos la traición Traía clavada una espina, por la valentina, a quien quería con fervor Hasta los hombres valientes, lágrimas ardientes, derraman por un amor Otro día por la mañana, el toque de Diana, cantándolo sorprendió Tenían que seguir peleando, muriendo y matando, la suerte así lo marcó La polvareda se ve, por todo el camino real Muy triste el campo quedó, donde lloró el general Yo no he dejado, yo no lo hicieron llorar kkkkkkkkkkkkk